Tú provocas un suspiro cuando pienso en ti Se hacen más fuertes mis latidos si tú estás aquí No cabe duda que eres lo mejor que me ha pasado Dios Voy a vivir eternamente para amarte a ti Tú provocas un suspiro cuando pienso en ti Se hacen más fuertes mis latidos si tú estás aquí No cabe duda que eres lo mejor que me ha pasado Dios Voy a vivir eternamente para amarte a ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Te amo, te amo Espíritu Santo En tu presencia quiero estar Espíritu Santo Espíritu Santo En tu presencia quiero estar En tu presencia quiero estar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo En tu presencia quiero estar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo En tu presencia quiero estar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, yo quiero más de ti, Espíritu Santo Tómame, lléname, yo quiero más de ti, Espíritu Santo Tú provocas un suspiro cuando pienso en ti